Al margen de nuestra amistad, yo creí que era necesario que un artista como Lorenzo, y en la madurez que tiene, era necesario que tuviese un lugar exclusivo en el mundo donde reunir toda su obra, porque cada escultura suya comunica un mensaje a la gente. Cuando decidimos poner la galería aquí, yo sabía bien cómo era él a través de los años que nos conocemos, pero él es exigente en cuanto, o sea, que él cuida cuando se monta una exposición todos los detalles, incluso que a veces nos parece que tenemos la suficiente experiencia de conocerle, y nunca se conoce bien porque él siempre quiere las cosas siempre más bien hechas. You know, I just hope for him that people appreciate it, that people like what they see, because there's no way not to take it personally if they don't, because it's only filled with my work. So, you know, a lot of hours went into preparing this space, the doors, the fountains, the sculptures themselves, so, it's quite bewildering. So, it's quite bewildering. So, it's quite bewildering.